Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hay gente ganando dinero por internet por prácticamente no hacer nada. Te voy a dar todos los detalles en este vídeo, pero antes acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma, si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y recuerda que aquí también en mi canal te he dejado el enlace a mi Instagram para que puedas ir y seguirme. De esta forma no te perderás ningún vídeo nuevo ni ningún tipo de contenido. Pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos. Bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. Porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día. Recuerda que los resultados no son habituales y dependen mucho de tu esfuerzo y de lo que hagas para conseguirlo. Ahora ya vamos a empezar con este vídeo. La página es remotask.com Como te lo voy a dejar aquí escrito. Con esta hay gente ganando dinero por internet de una forma súper sencilla. Mira, aquí está exactamente cómo funciona. Puedes hacer muchísimos tipos de tareas. Las tareas hay muy diferentes, como pueden ser transcribir audios o tan sencillas como hacer un cuadrado donde veas un coche o cosas así. Son súper simples. Entonces el primer paso es registrarte, que es súper sencillo y a continuación te voy a enseñar. Después tienes que aprender a cómo vas a hacer esas tareas. Después las vas a tener que hacer. Y finalmente el método de pago es Paypal. Entonces, como te decía, lo único que tú tienes que hacer es, por ejemplo, la transcripción de audios, categorizar cosas o también dibujar cuadrados alrededor de coches. Y mira, te voy a enseñar un ejemplo de exactamente cómo funciona. Mira, lo vas a ver ahora. Mira, lo veis aquí. Esto sería una tarea de transcripción de audio. Vas a escuchar ese audio y lo vas a transcribir. Una vez ya lo tengas todo escrito, vas a hacer clic donde pone Submit Task. Entonces, una vez lo hagas, ya te va a dar otra tarea que tú puedes hacer. Mira, ahora ya ha acabado. Le va a dar a Submit Task. Y después, ahora va a ser otra tarea, que es la de hacer cuadrados donde veas coches. Mira, ahora aquí lo está haciendo y ya lo tiene Submit Task. Y ya estaría, te dice que está correcto y te da otra más, que es la de categorizar. Aquí está categorizando, sería Headphones y después clicaría en Submit Task. Y como veis, va a seleccionar el método de pago que sería vía Paypal. Entonces, si aún no tienes tu cuenta de Paypal, vente a Paypal.com y una vez estés aquí, vas a hacer clic en el botón donde pone Crear Cuenta Gratis. Esto te llevará a esta otra página de aquí, donde te da dos opciones. Tú asegúrate de tenerla seleccionada, la de Cuenta Personal. Finalmente, ya haces clic en Continuar, pones algunos datos más, como tu correo electrónico, móvil, apellidos, nombre, contraseña y ya haces clic donde pone Next. Bueno, esto es totalmente gratuito. Para registrarte es muy fácil. Vas a venirte hasta el final de su página y una vez ya estés aquí, vas a hacer clic donde pone Sync App. Te recuerdo que no vas a necesitar tener ningún tipo de habilidad para hacer esto y te puedes registrar tanto con Facebook como con tu cuenta de Google. Una vez ya quieras registrarte, vas a tener que aceptar esto de aquí y ya vas a poder hacer clic o bien a registrarte con tu cuenta de Google o con la de Facebook. Si no haces clic aquí, no te va a dejar hacer clic ni en este botón de aquí ni en este otro de aquí de registrarte con Facebook. Esto es muy importante porque si no, irás a registrarte y no vas a poder y tampoco vas a saber la razón por la que no te deja. Bueno, aquí tienes algunos testimonios de personas que ya han usado o están usando Remote Task. De esta forma te puedes hacer una idea de lo que piensa la gente. También aquí tienes preguntas frecuentes. De esta forma ellos se aseguran de que no tienes ningún tipo de duda antes de que empiezas a usar su plataforma. Bueno, una vez ya tienes creada tu cuenta como te he enseñado antes, si quieres volver a entrar a ella, lo que vas a hacer es hacer aquí clic en el menú de arriba donde pone Login. Esto te llevará a esta página de aquí donde pondrás tu email, tu contraseña y harás clic en Login. Esto siempre lo tienes que hacer una vez ya tienes tu cuenta creada porque si no, no vas a poder entrar. Entonces, cuando ya tienes tu cuenta creada, con ese email que utilizaste y esa contraseña la pones y haces clic en Login. Te recuerdo, la dirección de esta página es Remotask.com. Con este tipo de páginas lo que hace la gente es cambiar su tiempo por dinero. Pero, si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos. Bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. ¿Por qué te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día? Si te ha gustado este vídeo dale a like y acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma, si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y aquí te dejo el enlace a mi Instagram para que me vayas y me puedas seguir y de esta forma no te pierdas ningún tipo de contenido nuevo. Y aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo. Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hay gente ganando dinero por internet escuchando música. Te voy a dar todos los detalles a continuación. Pero antes, acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma, si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos... Bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo, en la descripción o en el primer comentario. Porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día. Ahora ya vamos a empezar. Recuerda que los resultados no son habituales y dependen mucho de tu esfuerzo y de lo que hagas para conseguirlo. La página es current.us y esta es una app con la que hay gente ganando dinero por internet por escuchar música. Una vez la descargas, vas a ver que hay muchas emisoras de radio. Así que esto está súper bien porque es muy probable que te guste. Entonces, puedes elegir la radio que más te guste y empezar a escuchar. La gente por esto está ganando puntos que se convierten en dinero, tarjetas de regalo y más. Ellos dicen, como veis, aquí escrito, mirad lo que pone. Pone que hay gente que ha llegado a ganar 600 dólares al año. Que bueno, está bastante bien por solo escuchar música, que es algo que prácticamente todo el mundo hace. Puedes escuchar música mientras corres, trabajas o incluso mientras das un paseo. La app está disponible para ellos y también para Android. Mirad, aquí la tenéis en la App Store. Como veis, tiene una puntuación de 4.3 estrellas de 5, que está bastante bien. Y luego en la Google Play, esto la tenemos con un 4.4 de puntuación, que está aún mejor. Mirad aquí, como te decía, hay un montón de emisoras de radio para que elicas la que más te guste. Después, si bajamos, hay preguntas frecuentes, que bueno, la verdad que estaría bien que te las leyeras o que le echaras un vistazo antes de empezar a usarla. La siguiente página se llama slicezipi.com. Como lo puedes ver aquí escrito. Con esta hay gente ganando dinero por internet por dar su opinión. En esta empresa lo que quieren es que des tu valoración de ropa, música y más. Básicamente lo que vas a tener que hacer es escuchar música, dar tu opinión y valoración. Lo que quieren es valoraciones honestas. Así que si piensas que algo no está bien o no te gusta, ponlo en tu valoración de la canción. Mirad esto, ya se han realizado un montón de valoraciones y bueno, mirad la cantidad de dinero que ha ganado la gente en total. Esto es un montón y eso está súper bien. Si te ha quedado alguna duda de esta página, vente al final de ella y vas a ver que aquí pone FAQ. Vas a hacer clic ahí y te va a llevar a esta otra página de aquí donde, bueno, tienes preguntas que te pueden ayudar. Son preguntas frecuentes que se hace la gente sobre, bueno, cualquier cosa que puedas pensar. Aquí hay un montón de preguntas. Así que échales un vistazo. Finalmente, para registrarte, haz clic aquí donde pone Sync App Now. Una vez hagas clic ahí, te va a llevar a esta página de aquí, desde donde ya te vas a poder registrar. Tan solo te pedirá un nombre, apellido, también una contraseña, un correo electrónico y bueno, algunos datos más. Una vez ya lo tengas todo completado, vas a hacer clic aquí donde pone Join. Y bueno, ya tendrías tu cuenta creada totalmente gratis. La siguiente es HitPredictor.com. Con esta hay gente ganando dinero por internet por escuchar música. Pero además te da la oportunidad de influir en la música que estás escuchando hoy en día en la radio. Entonces consiste en dar tu valoración de canciones que ya estás escuchando o que son famosas actualmente. Entonces, bueno, la gente está escuchando música, dando su valoración y también su opinión. Y después, esos puntos que gana los cambia por tarjetas de regalo. Mira qué fácil es registrarte. Haces clic donde pone Sync App Now, it's free. Y bueno, una vez lo hagas, mirad lo que te va a aparecer. Aquí, para registrarte totalmente gratis, vas a poner un nombre, también un correo, contraseña. Y bueno, mirad, está disponible para un montón de países. Desde aquí vas a seleccionar el tuyo, mirad cuántos hay. Está disponible para prácticamente cualquier país. Hay la verdad que muchos para elegir. Y bueno, también te pone que tienes que poner un número de teléfono. Y esto va a ser para que te puedan mandar una notificación a tu teléfono móvil cada vez que haya una canción disponible para que tú escuches y valores. Entonces, esto está muy bien para estar siempre al día de nuevas tareas que podamos hacer. Cuando ya tengas todos estos datos que te piden completados, vas a hacer clic donde pone Sync App. Una vez lo hagas, pues ya tendrás tu cuenta creada. Te recuerdo la dirección de las tres páginas. Esta de aquí, bueno, esta primera, te recuerdo que es una app. Pero bueno, si quieres venir a esta página donde estoy yo ahora mismo, es current.us. Después, esta otra de aquí sería slicecp.com. Y por último, esta última que acabamos de hablar sería hitpredictor.com. Y bueno, estas serían las direcciones de las páginas. Con este tipo de páginas lo que haces es cambiar tu tiempo por dinero. Pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo, mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos. Bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. Porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma, si te suscribes ahora mismo, te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo. Gracias.